LUNARUCA En el video 3 Lo más probable que sea que me pinta Combobots o algo así De cualquier forma En el Ranch Master siempre va a estar La última chupa del mate, va a estar lo más reciente Pueden fijarse aquí los comics También donde se están Modificando estas cosas Muy bien, claro, entonces ahí está La descripción, link de mi canal Link de mi otro canal donde hablo de Tecnología de juegos de vida Ahí tengo más suscriptores que acá Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Muy bien, pues, si es así, dicho eso Ya es momento, mira, aquí está el número de Mi otro canal, para que lo conozcan Perfecto, muy bien, y aquí está Haciendo justo lo delirito de esa obra Así que vamos a borrar la terminal Porque en este caso, no me interesa Lo que vamos a hacer entonces, va a ser En el capítulo anterior Nos quedamos acá, en donde nos carga la página Pero obviamente que esto de acá Sigue estático, por lo tanto lo que vamos A atacar en este momento Es el combo bot Y cómo lo vamos a hacer Pues Mnemotécnicamente Tendremos que recurrir Más o menos a lo mismo Que teníamos acá Vamos a tener que incluirle más cositas Aquí a la función inicio Ya que esto Ya que esta primera parte es para Carga de tabla ¿Verdad? Entonces Lo siguiente que tenemos que hacer es Cargar Combo bot Páginas Es lo que tenemos que hacer a continuación Perfecto Por lo tanto Por lo tanto vamos a reutilizar parte de este código fuerte Mira que maravilloso Ahí tenemos Reutilizando Con la diferencia Y aquí vamos a ponerle Carga Página Se post Este Este va a ser ahora el parámetro que vamos a Pasar ahora El mismo método Mismo canal Mismo todo Por lo tanto Eso es todo lo que hay que hacer Por esta parte Luego aquí Tenemos que programar la función Callback Ya que no va a ser Función tabla ahora Sino que va a tener Otro nombre Le vamos a poner Por ejemplo Podemos ponerle De esta manera Página Combo Perfecto Eso Pero mira que belleza Vamos a utilizar parte de este callback Para poder Excelente Y aquí simplemente Me estoy volviendo loco señoras y señores Aquí Colocamos Eso Muy bien Por la diferencia Aquí vamos a tener que Comentar esto Esto del ratón falso No es necesario En todo caso Se puede quitar para Ambos Ambos aspectos ¿No? Por lo tanto Podemos ir al modelador Acá Perfecto Y aquí Vamos a Hacer un nuevo caso Un nuevo caso ¿Cierto? El cual Ahora El parámetro de entrada Que vamos a pasar por comando Recuerden Acá Va a ser Este Carga página Cbots Y esto va a ser justamente Lo que vamos a Aquí está Perfecto Muy bien A continuación ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que Antes de hacer conexiones Y toda esa Parafernalia Hay que hacer el siguiente razonamiento ¿Cuánto? ¿Cuánto registro queremos mostrar? Por página Por página ¿No? Yo opino Que un número muy cerca Lo podría ser 4 Entonces Vamos a poner aquí Registro Por Página Le ganamos una variable Y le pondremos 4 Señalando que este va a ser El parámetro Con el cual Tendremos que Combir Muy bien Posterior a ello Tendríamos que Hacer Ahora sí Una conexión Por lo tanto Vamos a Copiamos acá Copiamos acá Copiamos acá Copiamos aquí Y esto también Y esto también Vamos a copiar todo esto Porque somos unos ladrones de código O sea el informático Que no copia código No es informático Simplemente Es Ya Aquí hacemos Select from agenda Aquí estamos utilizando lo mismo Y aquí Aquí se nos Aquí se nos está guardando la cuenta Ahora bien ¿Qué pasa con esto? Yo necesito saber De forma obviamente Dinámica Cuántos registros hay acá Yo sé que si me voy a mi página Y tal Mi página chan Que está acá Sé que son 14 Porque la id Es 14 Y es el último Que me muestra ¿Verdad? Pero ¿Cómo podría hacerlo yo? Para saber Cuántos registros hay Porque ¿Qué pasa? Que si yo en mi base de datos Le agrego uno más Ya no serían 14 Serían 15 Por lo tanto Lo que hay que hacer aquí Es algo muy parecido A lo que hicimos en Páginas Damos un espacio Y acá vamos a declarar una variable Que podríamos colocarle Cuenta Fila ¿Ven? Creo que es un nombre bastante asertivo Porque lo que queremos hacer ahora Es tomar Esto Y hacer un row count Que se llama ¿Qué pasa con esto? Bien Bien Aquí tenemos entonces La función Que nos va a contar El número De filas que tengamos Va a decir El número de registros Aquí tenemos por ejemplo Alguna Alguna Aquí tenemos un ejemplo ¿Verdad? Por lo tanto Nos vamos a basar en esto En esto mismo Que está acá Notar de que en resulta En resulta Aquí está la query ¿Verdad? Por lo tanto Nos vamos a valer de eso Y aquí mismo Aquello Preferido Ahí sí Y acá en lugar de ser Sur Según el ejemplo De la documentación Sería Con su Perfecto Y aquí tendríamos el Número De De filas Dinámicas ¿Por qué dinámico? Porque aquí tenemos el total Son 14 Son 13 Son 12 Etcétera, etcétera Perfecto Muy bien Aquí podríamos Ya cerrar el tema De TGSQL Aquí lo que podríamos hacer es TG Close Perfecto Ahí está, ya vamos a cerrar la conexión Porque ya hicimos lo que teníamos que hacer ¿Cierto? Y bien, pues Aquí lo que tenemos que desarrollar ahora es lo siguiente Tenemos que calcular ¿Cuál es el total de...? Eso me suena como el video anterior, ¿cierto? Eh... Ya, voy a hacer una pausa mejor y voy a copiar todo lo que necesito Muy bien, aquí Voy a copiar esto que entra del fondo ¿Qué es lo que más es esto? Voy a hacer la división entre el total de filas Que aquí está como cuenta filas, ¿verdad? Y no sé, pues pueden ser... 14, 13, etcétera Y acá en cantidad de registros tengo que cambiarlo porque en el fondo aquí Lo tengo que dividir por registro de página Para que se entienda Supongamos que yo tengo... 14 registros, ¿cierto? Y yo divido esto por el registro que quiero que me aparezca por página Que en este caso vendría siendo 4 ¿Eso cuánto me daría? Me daría 3, 1, 3 y sobran 2 ¿Verdad? Pero si hago la división en seco Yo en el fondo voy a necesitar 4 páginas, ¿por qué? Porque 3 páginas me van a mostrar cada 4 registros 4, 8, 12 Pero ¿qué pasa con los otros 2 registros? De los 14 Entonces El método SALE Este Es el que hace la magia de en el fondo redondear hacia arriba esta división De tal manera Que no me va a mostrar un 3 Como esta división Sino que va a mostrar un 3 más 1 O es decir Un 4 ¡Perfecto! Tenemos que Nuevamente Hacer una declaración de listas Porque si no No tendría mucho sentido Bien Entonces vamos a Vamos a crear nuevamente la variable listas La vamos a dejar en blanco de momento Punto y comiamos Y Tenemos que hacer lo siguiente Vamos a hacerlo a través de un for Pero al igual que el caso anterior Para poder hacer la pintada de los combo bots Voy a tener que aplicar el mismo criterio que hice anteriormente Por lo tanto Me voy a ir aquí al finder.php Y notar que aquí En triple Aquí Aquí, aquí, aquí Me está pintando Todo el tema Por lo tanto Hay el página 1 de 3 Que también tenemos que hacer una cosita con eso ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tenemos acá entonces? Tenemos Que voy a cortar eso Porque aquí voy a hacer la pintada Acá Ahí donde tengo los slashes Y Voy a pegarlo por acá Para tenerlo como referencia Solamente necesito uno No lo necesito todo ¿Ya? Y Y Finalmente Podríamos utilizar Por ejemplo Un lindo for Con el cual Para i Igual 1 ¿Por qué 1? Porque voy a partir con la tabla número 1 Punto y coma Y Variable i Debe ser Menor O igual A Este páginas totales ¿Por qué menor o igual? Porque si es 4 No tengo que parar la iteración Pero si es 5 Así que la tengo que parar Punto y coma Y finalmente i Más más Para que se vaya incrementando uno a uno Muy bien Con ello Abro cero paréntesis Ahí está Y acá tengo que hacer La siguiente pinta Nuevamente Lista Punto igual Para que se me vayan completando las figuritas Comillas simples Así Y Debo colocar Esto Punto y coma Y con eso ya estaríamos Estaríamos pintando Las opciones del Combo bot Muy bien Maravilloso ¿no? Increíble Sublime Totalmente Muy bien Muy bien Con esto ya tendríamos entonces Nuevamente tendríamos que hacer Esto de acá Un ecolista y un break Para poder Pintar el tema de las listas Muy bien Con eso estaríamos Estaríamos bastante bien Guardamos los cambios Guardamos los cambios Y aquí tendríamos que En nuestro select Tendríamos que darle un id ¿Cierto? Un id igual El cual se podría llamar ¿Como le pusimos al id de la tabla agenda? Aquí le vamos a poner Página combo box Para que mantenga el mismo artículo Guardamos acá los cambios Y acá En lugar de Coloco Aquí en mi Aquí en esta función Callback Acá Que yo había programado con antelación Que estará acá La que me va a entregar la respuesta Simplemente le coloco Eso Y con eso Estaría pintado Todo lo que se Necesita Muy bien Al guardar los cambios Entonces Vamos a Aquí en nuestra paginita Vamos a hacer un refresco Un refresh Aquí abajo está Y aquí el combo box Debería mostrarme Cuatro ¿No? Ahí está ¿Vale? Perfecto Ahí está el cuatro Está el tres El dos El uno Repito Yo estoy haciendo esto Para que me muestre De a cuatro En cuatro registros Ya El número de página Ya lo logré Setear Por así decirlo Ya lo tengo listo Pero Obviamente que me faltaría Ahora Modificar Este aspecto ¿Cómo lo podemos hacer? A Para que Se quede Más clarito Ya Aquí voy a definir una variable Que se va a llamar Arreglo Así tal cual Ya Al cual Vamos a pasarle Un arreglo ¿Qué elemento le vamos a pasar como arreglo? Le vamos a pasar dos Uno Va a ser Así lista Aquí está Y el otro que le vamos a pasar Va a ser el número de páginas totales Aquí está Y ya lo tenemos Aquí ¿Verdad? Ese Es Y aquí Como eco Como eco Como eco 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 Le vamos a pasar el arreglo Guardamos Ya aquí Lo que se supone que tengo que hacer aquí es generar este arreglo para que se me entregue como un json Por lo tanto una de las cosas que me faltan acá Es por ejemplo Colocarles un nombre como si fuera una biblioteca Así ¿Ven? Eso es Después un coma Y Lo mismo acá Páginas totales Así Perfecto De esta forma Estoy generando La lista Para poder hacer referencia A este tema Sin embargo Esto no vale Esto no basta Sino que también Hay que hacer un método Ya Hay que hacer un método Para poder Devolver Esto como json Al index.php ¿Esto para qué? Para poder pasar varias variables Aprovechando este mismo método ¿Verdad? Una coma Y queda así Perfecto Y un punto y coma Y con esto Ya estaríamos entregando El elemento Como un json De hecho aquí Guardamos los cambios Y acá Nos vamos acá Y Bueno, aquí yo mi Aquí está mi ajax Yo ya tenía algo preparado acá ¿Ven? Que lo tenía comentado Que es cuando yo recibo respuesta Tipo json Tengo que ocupar Este parámetro Pero aquí como estoy recibiendo todo de una Entonces tengo que hacerlo En mi función callback Acá Aquí Coloco eso Pero aquí En lugar de rest Tiene que ser Data Que es lo que está llegando del callback ¿No? Eso sería ¿Verdad? Después de eso Si yo hago un A ver Me gustaría Me gustaría hacer lo siguiente Y hago un alert Vamos a hacerlo como un alert Vamos a hacerlo como un alert Ahí está Esto creo que no se da ni entender Lo que me va a mandar Pero Pero bueno Vamos a ver que resulta Bien Hice lo guardado de los cambios Y aquí Voy a hacer un F5 Para actualizar la página Y me entregó algo bastante extraño Y que este es Object Object Pero que cobra más sentido Cuando yo presiono el F12 en mi navegador Aquí me voy a red Ahí estoy aquí en red Vamos a hacer de nuevo el F12 Perfecto Pero si me voy acá A esta parte Y veo la respuesta Me puedo dar cuenta Que si me está entregando ¿Ven? Me está entregando aquí Lista Todo eso Aquí lo que se ve mejor Perfecto Y las páginas totales 4 Esto que estoy haciendo yo Es como súper interesante Por el tema que Esto mismo son los parámetros Que uno tiene para poder Poder Modificar servicios red De hecho así se hace Así que Es lo que vamos a Ocupar en esta ocasión Bueno Y como consumimos esto Lo veremos A continuación Bueno esto lo voy a borrar Porque en realidad Ya lo Ya vieron cual era el efecto Que en el fondo Si me está pintando las cosas Y acá Esto lo voy a descomentar Creo que la parte del código Que había anteriormente Pero aquí En red.json Yo lo que debo hacer Es colocar aquí Red.json Perdón Red.json Eso De la variable que genere acá Punto Y aquí en el punto Tengo que ver Que le voy a pasar O le paso a la lista O le paso a las páginas totales Y en este caso necesito Las listas Perfecto Y eso es lo que le pasamos aquí Las listas Guardamos los cambios Lo hago al pino Lo hago al pino Acá Fíjense que tengo Un párrafo Verdad El cual yo convenientemente Voy a Hacer que Termine acá Verdad Y voy a abrir otro párrafo Verdad Pero con un id Total página Total página Bueno por ejemplo Así Total página Esto para que Aquí Ahí cierra el párrafo Para poder Hacer que con un document VID Yo pueda pasarle Este valor Entonces simplemente Cerramos ahí Y me voy a ir acá Al index.php Para poder hacer también Otro document Así mismo Perfecto Pero ahora para pasarle El total de páginas El total de páginas Dijimos que era aquí Total página Eso Ahí Ahí Y según El JSON que pasamos Es páginas totales Que es justamente Lo que vamos a Pasarle Por acá Ahí está Perfecto Doble guardado Aquí hacemos el refresco Y miren fíjense que aquí Si me está mostrando El 4 Que necesito Aunque se ve como bien Feito La verdad de las cosas Pero todo tiene solución En la mira Simplemente yo creo De que Bueno finalmente Encontré la forma Ideal para poder hacer esto Mediante un span Y ya con el span Que utilizo Actualizo la página Y allí está Ven Página 1 de 4 Entonces Que es lo entretenido de esto Que más adelante Nosotros Vamos a tener que aplicar Esta misma suculenta técnica secreta Para que acá Siempre me muestren la página Que corresponde Y lo podemos hacer de esta forma A ver Ocupando Respuestas JSON Como acá Queda bastante más Sencillo Este tema Y así a la hora Agarramos código Porque si no Hemos tenido que hacer Otro case Otro Ajax Y todo eso Entonces De esta forma Queda bastante Bastante mejor El ASO Muy bien Bien pues Yo creo que Estaríamos listos Con esta parte Ya la siguiente parte Lo que habría que hacer Bueno Ya Esto está listo Esto también está listo Ya se me encuentra Que es dinámico De poder cambiar Que el 1 de partida Me lea La página en la que estoy Y que obviamente De que al hacer Un Uncheng Aquí En este combo bot ¿Verdad? Eh... Se me vuelve a cargar la página Y que me muestre los registros Que corresponden Ah Por cierto Habéis notado una cosa De que nos está mostrando Todos los registros Y dijimos que Tenía que mostrarnos De 4 en 4 Por lo tanto Por lo tanto Que hay que hacer acá Tenemos que meternos A donde está la query Ahí está ¿Verdad? Pero que tenemos que colocar Aquí en la query Para que nos muestre Lo... De 4 en 4 De partida Si recuerdan El video de la paginación Tiene que ser Un límite De 4 ¿Verdad? Porque si no No podríamos hacer nada ¿Verdad? Y un offset De 0 En este caso Para que Para que Cuando haga la query Me vaya a mostrar Los primeros registros Que pertenezcan A la primera página Entonces Si no Esto No quedaría bonito ¿Verdad? Y esa es como la idea Entonces para el siguiente video Cuando yo coloque 2 Podría actualizarme También Esta parte Esperemos que todo salga bien Lo dejamos Hasta acá En esta ocasión Pesca De 250